Hace un año En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, puedes irte, puedes irte Puedes irte, puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Esto sí está rico Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabaja y no tengo nada Tanto trabaja, no, no Y no tengo nada Pa' que trabaja, trabaja, trabaja Y no tengo nada Hay tanto trabaja Y no tengo nada Eso Y ahora viene la vuelta